Caso de, Schneider Política, piden a la Cámara hundir la reforma pensional. Luego del escándalo de corrupción de la UNGRE, la oposición considera que la eventual aprobación de la reforma pensional sería ilegítima. El escándalo de los supuestos pagos que se habrían hecho a varios congresistas para aprobar las reformas, continúa dando de que hablar y podría pasarle cuenta de cobro a las iniciativas del gobierno en el Congreso. De hecho, la oposición considera que la eventual aprobación de proyectos sería ilegítima, luego de conocerse estas denuncias que salpican también a los presidentes de Senado, Iván Náme y Cámara, Andrés Calle. A raíz de todo esto, el senador David Luna pidió a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hundir la reforma pensional. Los ciudadanos estamos indignados, estamos tristes por estos recientes escándalos de corrupción, no hay derecho porque se creyó en el gobierno que promovía el cambio político y terminó siendo mucho peor a lo que fueron algunos anteriores, indicó. Y añadió, toda acción debe tener una consecuencia y en este caso la reforma pensional del presidente Petro, que está manchada de corrupción, no merece una acción distinta a ser hundida. Yo le pido a la Cámara de Representantes que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones y que déjen plundiendo esta reforma. Digo que aprobar la reforma pensional en estas circunstancias y con las denuncias que hoy se conocen dentro del escándalo de la Schneider política, sería darle un mal ejemplo a la ciudadanía. De hecho, la senadora María Fernanda Cabal había señalado que, estas reformas no van a tener en su condición debida, ninguna legitimidad, ya que son producto del supuesto pago de sobornos a congresistas para que las mismas puedan salir adelante. El presidente Gustavo Petro negó que su gobierno esté comprando congresistas y asegura que no se puede aplazar más la aprobación de las reformas sociales que se están tramitando. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.